9 menos 20 de la mañana, prácticamente aquí en toda la República Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo manejamos, o qué hacemos cuando conducimos nuestros vehículos, ¿no? Inclusive hasta las motos, de eso también podemos estar hablando en minutos nada más. Porque viste que parece en un semáforo y tenés que tocarle bocina al de al lado porque se distrae como que está mirando el teléfono celular. O vas andando y ves que un auto se te va medio de costado el que viene adelante y cuando lo pasás ves que está con el teléfono celular también. Es el gran flagelo, entre otras cuestiones, en materia de distracción. Bueno, con este tema, y de esto vamos a estar hablando, está en nuestro móvil con este tema Alejandro Moreira. Allí está. Ale. Buen día, Javier. Claro, sí, sí, justamente lo que estabas comentando. Por un lado el tema de celular. Dicen que el 58% de los porteños usan WhatsApp mientras manejan. Es un número muy elevado. Pero también hay otros temas, ¿eh? Y hay temas que por ahí no aprendimos o algunos no aprendieron cuando hicieron el curso de seguridad vial o cuando hicieron el curso para poder sacar el registro. Por ejemplo, ¿sabés que la mitad de los porteños no saben cuando uno les pregunta qué señal tenés que hacer, qué señalización tenés que hacer cuando vas a meterte en un garage? La mitad no lo sabe. Y muchos de ellos contestan todo lo opuesto a lo que tienen que hacer. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar. Bien, estamos junto a Facundo Jaime, que forma parte de la asociación civil Secaitra, que es por la seguridad vial. Es una asociación civil que se dedica a la seguridad vial. Y nos va a dar primero algunos detalles sobre, por ahí el que no lo sepa, cómo tiene que estacionar en un garage. Y también sobre el tema este del uso de la tecnología del celular constantemente mientras manejamos, o mientras manejan. Yo no uso el celular mientras manejo. ¿Qué tal, cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Antes que nada, adelantar que la forma correcta de ingresar a un garage es con la baliza y no con luz de giro. Esto es muy importante, siendo que señalizando con la luz de giro tranquilamente podríamos generar un incidente vial porque la luz de giro sirve para anunciar un cambio de carril o para anunciar un giro sobre la esquina. Entonces, posiblemente un conductor que pueda venir detrás nuestro no entienda que vamos a estacionar en un garage, que vamos a ingresar al auto en un garage y por ahí se confunde y piensa un cambio de carril o quedó en la esquina. Ahora con una mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes hubiera dicho, en lugar de la baliza, hubiera dicho la luz de giro? Levanten la mano. Yo lo sabía, ¿sabés por qué? Porque un día me equivoqué y el del garage, me dijo, no pongas en este caso esa luz porque se va a confundir el de atrás, aunque seguramente el de atrás no sabe tampoco cómo ponerla, pero digamos, me lo dijo el mismo del garage una vez hace algunos años, yo no la sabía tampoco. Mirá vos, ahí está, bueno, ¿viste? Se va aprendiendo, esas cosas se van aprendiendo. Con decirte eso, que la mitad no lo sabe de los que contestaron esta pregunta, pero bueno, continuemos con Facundo y te está escuchando, de hecho. Sí, hola Facundo, ¿qué tal? Buen día. Porque además la luz, a ver, las balizas, para lo que sirve es atención que voy a hacer un movimiento, ¿no es cierto? Para explicarlo sencillamente, me lo explicaban así en el curso. Eso significa atención que voy a hacer un movimiento, ya sea detenerme, ya sea meterme en un garage, o que está ocurriendo algo adelante, como por ejemplo en la ruta, cuando hay niebla, cuando vos ves que en la autopista están parándolos de adelante, inclusive también. Y la luz de giro es porque vos, sí, indefectiblemente vas a girar a la izquierda, vas a doblar, no vas a hacer otra cosa, ¿no? Exactamente, yo siempre cuando toca hablar de este tipo de temas, trato de emparentarlo con el lenguaje mismo, con una manera de comunicarnos. Como muy bien dijo Alejandro, recién cuando la gente saca la licencia, se somete a un curso en el cual este tipo de vicisitudes debería ser aclarada, ¿no? Pero lo más importante que tenemos que pensar, independientemente de la forma correcta de ingresar a un garage, es que además hay una forma de comunicarnos con el resto de los conductores, con el resto de los transeúntes y con el resto de bicicletas, motocicletas, con todos los que integramos el tránsito vial. Entonces es importante que todos manejemos el mismo vocabulario, porque si no, ahí es donde podemos llegar a tener alguna duda o alguna inquietud sobre una maniobra ajena y después en una maniobra propia de venir en algún incidente vial. Y Facundo, ¿y el teléfono celular? ¿Viste este flagelo de todos? Nos involucramos todos porque te tientas y lo escuchás y viene un mensaje, si estás en el semáforo, ves algunos que inclusive manejando con una mano que están mirando el celular. Es un tema de psicólogo más que nada, ¿no? Y, a ver, con respecto al relevamiento del uso WhatsApp, me gustaría hacerte una pequeña aclaración antes. El título, digamos, el titular es 6 de cada 10 argentinos utilizan WhatsApp y audios de WhatsApp cuando manejan. Acá lo importante es decir que el relevamiento se realizó sobre una conducta propia. Entonces acá es importante trazar una línea, porque nosotros desde el Observatorio Vial de Secaitra venimos analizando con todos estos relevamientos que hacemos que cuando nosotros consultamos a la gente sobre una conducta propia, generalmente el resultado tiende a desvirtuarse mínimamente que cuando consultamos sobre una conducta ajena. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que quizá en vez de ser 6 de cada 10, por ahí son 7 u 8. Entonces este dato es muy, muy importante. Claro. Una cosa es decir, yo veo, y otra cosa es, yo veo, pero yo también lo hago, ¿no? Exactamente. Y como bien decías, esto, la realidad es que no deja de ser una distracción. Nosotros cuando manejamos, es imposible no prestar atención y no ser consciente de que hacemos un ejercicio de coordinación de todos nuestros sentidos. Entonces la realidad es que cuando desviamos nuestra atención para responder un mensaje de WhatsApp estamos dejando de atender cuestiones visuales, cuestiones físicas cuando tomamos el celular, cuestiones cognitivas cuando tenemos que dejar de pensar en el camino o en qué viene haciendo con quien nosotros venimos interactuando en el tránsito y nos ponemos a pensar sobre qué estamos hablando en ese mensaje o en ese audio. Y por último, la cuestión auditiva en caso de escucharlo. Entonces tenemos cuatro sentidos que están claramente desviados y desvirtuados de su único fin que debería ser prestar atención al camino. No solamente eso, sino cuando vos vas de acompañante, por ejemplo en un taxi, cuando vas un poco más relajado porque no tenés que manejar, pero así todo, contestás un mensaje de celular y cuando levantás la vista ya pasaron como 10 cuadras. Y no te diste cuenta de todo eso, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que desde este punto de vista que vos mencionás, lo importante es que no hay que pensar que contestar un mensaje o contestar un audio es algo mínimo, por lo que vos bien decías. Cuando uno va de acompañante puede observarlo a las claras, que uno baja la cabeza y por ahí en contestar un mensaje pasaron 5 o 10 cuadras, como bien decías. Entonces, ¿qué pasa en esas 5 o 10 cuadras donde no estamos prestando atención o no la atención que deberíamos estar prestando? Sin duda nos convertimos en potenciales protagonistas de algún hecho vial y es lo que tenemos que tratar de evitar por cualquier medio. Ustedes en la asociación, además de Ancurso, me imagino también, ¿qué es lo que recaban con respecto a la información de los automovilistas argentinos? Pero no solamente el que conduce un vehículo particular, sino que conduce un camión, un colectivo, un auto de alquiler, inclusive también. Generalmente desde la asociación tratamos de poner sobre la mesa temas que puedan llegar a no ser tomados con la importancia que consideramos. A ver, toda la seguridad vial es importante en su conjunto. Como bien decías, realizamos cursos de concientización, de educación, de difusión. Realizamos tareas de este tenor, pero lo que no hay que perder de vista es que nada es mínimo cuando tenemos un volante en la mano, nada es chiquito. Nosotros tenemos una suerte de eslogan que es pequeñas acciones, grandes cambios, que lo que tratamos de levantar es esto, que cualquier mínima acción que nosotros modifiquemos en nuestro mal accionar al volante no deja de tener un efecto total y completamente positivo y al final del día salva vidas, salva lesiones, salva daños. Facundo, tengo una consulta, porque hay una utilización muy usada actualmente con el Waze, con los GPS, también los que vienen en el celular, en Google, que muchos de ellos tienen asistente de voz, que te va marcando un poco todo y uno tiende cuando los utiliza, mientras maneja, a mirarlos, a escuchar, pero a mirar fundamentalmente, a ver cuánto te falta para doblar a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se recomienda la utilización de estos o no? La realidad es que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe que dentro del habitáculo haya, la norma dice, pantallas de gran tamaño, la realidad es que cuando hoy vemos los celulares y los tamaños que manejamos, de alguna manera trasgrediríamos la norma. Lo que pasa es que esta norma por ahí quedó un poco antigua, digamos, pero no hay que mirarla para otro lado. La realidad es que hoy nosotros podemos transformarla y redireccionarla con el uso del celular. Si el legislador hace muchos años contempló que las pantallas dentro del habitáculo podían ser distractorias, claramente el uso del GPS contribuye a esta distracción. Tampoco podemos mirar para otro lado y dejar de analizar que hay vehículos que de un tiempo a esta parte ya vienen con el GPS y una pantalla integrada al vehículo. Entonces es un poco complicado cómo hacer que conviva esta norma de la cual hablo, que es la Ley Nacional de Tránsito 24449, con la realidad que nos dicta que las automotrices vienen avanzando tecnológicamente, tratando de generar facilidades que en muchas ocasiones también pueden generar distracciones. Claro, exactamente. Sabés que nuestra periodista de tránsito, Laura González, que está con nosotros acá todos los días, todos los días, no solamente le da la recomendación de las luces encendidas, de no distraerse el volante, de inclusive, Laurita, ¿qué otra cosa más? Cuando hay niebla, inclusive también vos, ¿no? Así es, Javi. Por eso, Facundo, saludarte, un gusto saludarte en esta mañana y preguntarte, bueno, que nos comentes cuáles son las infracciones más frecuentes, cuál es la franja etaria más afectada y además cómo ven ustedes desde el observatorio vial la relación entre el conductor y el peatón. En primer lugar, para contestar las infracciones más comunes, sin duda tienen que ver con los excesos de velocidad, con el no uso del cinturón de seguridad. Lamentablemente, la gente no le da la importancia que le tiene que dar, Laura, a esto que vos comentabas del uso de las luces. Esta es una de las cuestiones que muchas veces considera el conductor que no tiene tanta importancia colocar las luces que dicta la ley para el horario y la vía que transito, pero esto, nosotros desde el observatorio decimos que es casi tan importante como el cinturón o el exceso de velocidad. Las luces tienen que ver con evitar colisiones de frente en rutas y autopistas. La realidad es que tenemos que ser muy conscientes que el uso de las luces salva vidas, por eso el legislador también lo contempla de esa manera. En segundo lugar, me consultaste sobre la franja etaria más afectada en el relevamiento del WhatsApp. Con respecto a la franja etaria encontramos que hay un 8% de diferencia, hay casi 10 puntos de diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mayores de 65 años han admitido que usan menos el WhatsApp que los menores de 29. Entonces, acá por ahí sí era necesario hacer alguna salvedad con respecto a la franja etaria, no así con el sexo, dado que entre hombres y mujeres no hay diferencia a la hora del uso de WhatsApp en estas franjas etarias que remarcamos. Y Laura, recordame la última consulta, por favor. ¿Y cómo ven la relación entre el conductor y el peatón? Y sí, es un tema más que sensible. Es complicado, ¿no? Porque todos los días... La realidad es que... Sí. Se torna un poco complicada, ¿no? La relación entre el conductor y el peatón, los conductores que no le dan prioridad al peatón, así que eso lo vemos, basta con detenerse en cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires o del país y vemos que no se respeta para nada la prioridad que tiene el peatón. Totalmente. Y también en esta prioridad voy a tomarme la licencia y meter también a los ciclistas y muchas veces a los motociclistas también, porque lo que hay que simbolizar cuando vos hablas de peatón es, digamos, de un individuo que está en inferioridad de condiciones con respecto a la seguridad en el tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? Quien conduce un vehículo tiene su cinturón de seguridad, tiene su servac, tiene una carrocería que lo protege y muchas veces tanto el peatón como los ciclistas y motociclistas no. Entonces, cuando vos hablas de prioridad es muy importante que la prioridad del conductor sea hacia todo el resto de los sujetos que integran la seguridad vial, porque de alguna manera los medios de seguridad son un poco menores, entonces la realidad es que esto puede venir en generar lesiones a estos individuos. La realidad es que la relación es crítica y nosotros desde el Observatorio Vial de Secaitra venimos tratando que esto se modifique a corto y mediano plazo, porque sin dudas esto va a salvar vidas y esto va a evitar incidentes viales que tengamos que lamentar. Lo mismo con los conductores profesionales, ¿no Facundo? Porque también vemos que no respetan, por ejemplo, los conductores de transportes de cargas, que no respetan las velocidades máximas permitidas, recordemos, de camiones 80 kilómetros por hora, y también de los conductores de, por ejemplo, de micros de larga distancia, o basta cualquier conductor de alguna línea de colectivo, como bien decías, ¿no? El tema de parece que la ley del más fuerte y que tampoco le dan prioridad no solamente a los peatones, sino también a los ciclistas, motociclistas. Bueno, en realidad tiene que ver con nuestra idiosincrasia que se refleja a la hora de manejar, también en el tránsito. Totalmente, Laura, y voy a agregar un condimento que es la cuestión física. ¿Qué quiero decir con la cuestión física? Los conductores profesionales que vos nombrabas conducen vehículos que tienen otras características muy distintas a las que los conductores normales por ahí estamos acostumbrados. Tienen otros tiempos de frenado, tienen otro movimiento de masa, el cual manejar con sus manos al volante. Entonces, además de la prioridad lógica que se debería dar, deberían tener otros cuidados mucho más importantes, que de hecho por eso las licencias están contempladas, los exámenes están contemplados por rango de profesional o no, ¿no? Esto es muy importante y sin duda tiene que ver con la idiosincrasia. Nosotros es a donde tratamos de apuntar. Acá, independientemente de un cambio mínimo de conducta, tiene que haber un cambio grande y brusco de idiosincrasia. Eso es lo que de alguna manera entendemos nos va a llevar a reducir de manera brutal los números alarmantes que hay de muertos en incidentes viales en la República Argentina. Y ojalá que los nuevos conductores, la nueva generación de conductores, bueno, sea mucho mejor que la que ya está, ya está conduciendo hoy por hoy, porque se incrementan los accidentes y demás, es justamente por falta de atención o falta de importancia en cuanto a este tema. Uno de los temas también es el tema de las rotondas. Cuando el argentino va a otros países, frena y deja que pase el de la rotonda primero. Acá en la Argentina, el que mete la trompa, ese gana y avanza también, ¿no? Pero nos falta un montonazo todavía. Así que Facundo, te agradecemos mucho este contacto que hayamos charlado un poquitito y hablar de este tema que nunca, nunca, nunca está de más, ¿eh? A ustedes, muy amable, muchas gracias. Gracias, Ale. Muy bien, Javier. Seguimos con ustedes, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, Alejandro Moreira allí.